Despertaré bajo las estrellas Y quizás, pues ya es una de ellas Jugaremos otra vez A escondernos en el edad Nuestra estrella a volar Sin dudar está en final Jugaremos otra vez A escondernos en el edad Desmaquillar La tristeza con alcohol Y no esperar Y no esperar Jugaremos otra vez A escondernos en el edad Nuestra estrella a volar Sin dudar está en final Jugaremos otra vez A escondernos en el edad Nuestra estrella a volar Nuestra estrella a volar Nuestra estrella a volar Nuestra estrella a volar Insele Nuestra estrella a volar Nuestra estrella a volar Gracias por ver el video.